por lo menos en esta noche de martes, a través de la multiplataforma. Bueno, estamos sacando el cuero de Chilecito, de los dirigentes y demás, pero bueno, no viene el caso, después vamos a hacerlo público. Martín había quedado pendiente del tema del turismo, que uno lo... José... Uh, ya en esto voy a opinar. José es opinador, a mí me gusta opinar de todo. Uno ve que mucha gente habla del turismo, pero digamos... Yo creo que como provincia nosotros tenemos que tener el Ministerio de Turismo para allá, no tenerlo acá cerca de la casa del despacho del gobernador, es un concepto que yo tengo. Pero está todo por hacer en Chilecito, no sé, se ve, tiene todo. Tenemos todo, Eduardo, y no está aprovechado, es una verdadera pena. Nosotros en turismo dimos un paso para atrás en todo este tiempo, nosotros nos estamos proyectando como un fuerte polo turístico, y bueno, creo que se cometieron algunos errores, que después es muy difícil salir, pero se puede salir, por supuesto. Si vos te das cuenta, hicieron un camino Ríoja-Villa Unión, y nos esquivan a Chilecito, porque no hay mucho para hacer, y va la gente, duerme en Villa Unión, está uno o dos noches, vuelve a Ríoja. Después viene, va para el lado de los sauces, donde hicieron un hotel, paran en los sauces, van a Chayarmullo, vuelven a Ríoja. La Ríoja nunca tuvo turismo, y ahora tiene mucho turismo, pero porque lo manejan desde acá, y nos esquivan a Chilecito. A Chilecito casi no va el turismo. Turismo, tenemos mucho turismo de pasada, pero claro, el turista llega a la siesta a Chilecito, no tiene que hacer, no tiene nadie que lo guíe. La estación 1, la estación 2, están prácticamente abandonadas. La estación 3, estamos hablando del ferrocarril, la mantiene una familia que vive ahí, que hace algunos productos regionales, y ellos la limpian. El otro día me mandaron una foto en Semana Santa, de la estación 2. A la noche, una oscuridad total. En la estación 2 había un restaurante. Sí, no, yo comía muy rico ahí, pero muy rico. Yo me acuerdo de un lugar... Es más, me acuerdo, era un sábado al mediodía, que venía gente que pusieron un museo, un lugar muy... Era un lugar precioso, era un lugar precioso para aprovecharlo. Pero bueno, no les era redituable el restaurante. ¿Cómo no va a ser redituable? Vos no tenés que ayudar al restaurante que no se te venga de ahí, porque no es fácil tener un restaurante ahí. Entonces tenés que ver a los medios para que ese restaurante no se te venga, porque sabés que contiene al turista, el turista tiene una opción más de dónde ir a comer en un lugar espectacular, porque la estación 2 es espectacular. Y bueno, pero si nosotros no le vamos dando las armas a los turistas para que se queden más bien en Chilecito, y por supuesto vamos a ser un destino de paso. Pero me quedé con algo que acabo de decir. Yo no había tomado dimensión. Es verdad, o sea, hay como si hubiera una política de esquivar a Chilecito. No, no, no lo había mirado por ese lado. Pero tiene razón. Es así. Porque yo cuando me voy a por Cuesta de Miranda, me voy por Nono Gasta. Exactamente. Usted va a Nono Gasta, toma Cuesta de Miranda, no viene a Chilecito. Va directamente a Villa Unión. Y vos te pones a ver a las camas en Villa Unión. Prácticamente tienen un 80, un 70% todo el año. Sí, sí, sí. Y hay época, por supuesto que no conseguís cama en Villa Unión. Y en Chilecito no pasa eso. Nosotros en esta Semana Santa, porque nosotros tenemos un complejo de cabañas también, y la verdad que esta Semana Santa fue una de las peores Semanas Santa en la historia de que estamos con el complejo. Y con todos los otros hoteleros que tenemos grupo, les pasó exactamente lo mismo. Entonces algo está pasando. Algo está pasando, tenemos que accionar. Porque si no accionamos, nos vamos a quedar. Nosotros tenemos en la universidad, que hablamos de la universidad, están los chicos de turismo. ¿Cómo no vamos a tomar los chicos de turismo que están en el último año para que sean guías, guardias turísticas de Chilecito? Que llegue un turista de Chilecito a cualquier hora, que estos chicos los puedan orientar a dónde pueden ir. Eduardo, por ahí son las 3 de la tarde, no tenés en dónde comer en Chilecito. Pero entonces estas son políticas municipales que las tenemos que hablar con la parte privada, y si no es redituable para la parte privada, tenemos que ver cómo los ayudamos, pero alguien tiene que estar abierto. Claro, porque tienen que incentivarlos. Lógico. Sí, sí. Los tenés que incentivar. Porque si no mal recuerdo, lo que era la cabina de turismo ahora es para cargar la tarjeta de... Exactamente, del estacionamiento, que dicho de paso, ahora no lo cobran, porque como están en campaña hace dos meses que no cobran el estacionamiento. No, no cobran. No. Esa particular... O sea, el... Mira, vos me dijiste que te gusta ir mucho a San Yogasta. Sí, sí, sí. Vos viste en dónde está San Yogasta. San Yogasta, en la ruta 40, entre Villa Unión y Chilecito. ¿Está aprovechado San Yogasta turísticamente? No. ¿Tiene agua? ¿Tiene sombra? ¿Tiene planta? ¿Es un paisaje hermoso, un microclima especial? No, está aprovechado. Tendría que ser la Villa General Belgrano de La Rioja. Claro, San Yogasta tiene e inspira. Exactamente. Es lindo para ir a escribir ahí. Es muy lindo. Exactamente. Es hermoso. Para mí es mi lugar en el mundo. Sí, sí. Además tiene un microclima muy especial. Es especial. Sí, sí. Ahí se puede dormir sin aire acondicionado. Exactamente. En plena ruta 40 no está aprovechado. Bueno, pero en este tema de hacer crítica, yo encuentro que nosotros tenemos gente en turismo que no entiende de turismo. Y si nosotros le ponemos gente en turismo, que sean políticos, estamos muertos. Exacto. Porque creo que la política de turismo tiene que ser gente muy activa y que esté vinculada al tema privado. Exactamente. Y yo le conté lo que me pasó el otro día en Chilecito. Voy a comer al lugar frente a la plaza. Voy y pago. Yo no uso efectivo, que eso no lo entendía el señor de ahí. Yo no uso efectivo. Yo no sé lo que... Tengo la billetera, pero solamente por la tarjeta de débito. Y le pago la tarjeta de débito y me cobra el 10% más. Y yo le explicaba que me cobra, eran 300 pesos más que había comido yo, 3.000 pesos, 3.300. Y le digo al señor, ahí viene una chica y el señor en mi reacción, y le planteo, le digo, yo no me quejo de los 300 pesos, pero me quejo de la actitud. Exacto. Y ya se hace participar alguien, que había gente en Santa Fe. Y yo, puede venir mucha gente, y te hace el sacrificio venirse, porque hay que venirse. Uno va al destino. Exacto. Yo tengo una cuestión, que por ahí le veo que le falla acá el turismo, que uno hay que explicarle, nosotros tenemos una provincia muy al oeste, muy hacia Chile. Si nosotros vemos, nos conviene ir más a Chile que ir a Buenos Aires. Y yo le explicaba todo eso, y me daba la relación a la gente de Santa Fe. Pero también lo entendía que, digamos, que si no hay como una especie de política en serio, de hacer que sean partíces, que se sientan con pinces con el tema de la política turística, va a ser muy difícil que se accione entre la parte privada y la estatal. Porque esto que me marcó usted, yo lo veo permanentemente, nadie sabe, en Chilecito, por ahí estoy sentado, por una cuestión de horario, y te preguntan, dicen, queremos ir para ahí, queremos... Exacto. Y yo no tengo nada que ver, pero es porque me voy a ir sentado en la plaza. Exactamente. Eduardo, hay cosas muy fáciles para resolver. Por ahí van los colectivos con gente, y nos dicen, sí, ustedes hacen, pero nos dicen, en los complejos, cuando te encuentras, te dicen, ustedes hacen propaganda del Cristo del Porte Suelo. Claro, dicen, pero nosotros tenemos que romper medio colectivo para llegar al Cristo del Porte Suelo. O sea, es podar, es hacer una poda acorde para que los colectivos puedan entrar, no se rayen, no se rompan, y la gente pueda llegar. Nosotros tenemos ese Cristo del Porte Suelo, y al frente, el parque. Sí. El parque es municipal, el Cristo del Porte Suelo pertenece a la provincia, a un sector. Sí. Sí, entonces no se ponen de acuerdo, y ninguno hace las cosas, para que sea un atractivo turístico. Tenemos un fonicular, que es el aparatito que lo lleva la gente mayor hasta el Cristo, para que tenga la visión de Chilecito desde ahí arriba, y no funciona, funcionó un mes, y se rompió y nadie se hizo cargo. Entonces la gente mayor no puede subir los 700 escalones que tiene. No, para nada, no. Entonces, son detalles, como decís vos, no hay profesionales del turismo. Eso lo tiene que manejar gente profesional y activa, porque el turismo es minuto a minuto. Sí, además deja dinero. Muchísimo, porque si estamos renegando que nos van sacando la parte privada, nosotros sabemos que el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes. Eduardo, vos sos cordobés. En Córdoba, una piedra y un chorro de agua te hicieron un lugar turístico. Bueno, yo nací en una ciudad de La Falda, se llama La Falda. Un día hacen el dique de La Falda. Entonces, como estaban haciendo la obra del paredón, el agua empezó a correr por el costado y empezó a caer en una piedra y se transformó en la Siete Cascadas. Ahora te cobran 2.500 pesos, por ejemplo. Claro. Obviamente hubo una inversión, ¿no? Por supuesto, pero los cordobés y los salteños son especialistas. Bueno, y uno lo ve que se pueden hacer esas cosas. Por supuesto. Obviamente que hay... Estamos hablando de Saño Gasta. No, pero... ¿Cómo no se puede hacer? Hacerlo un atractivo. El otro día estuve en Saño Gasta, yo lo que he cargado, porque a mí me gusta mucho el automóvil, Rubén Daray. Sí. Estuve recordando el año 63, se corrían los grandes premios, yo no había nacido, pero me gustó mucho. Corriendo carretera por fruta. Y pasaba por la... Sí. Y contó la historia de la cuesta de Miranda y costaba... Y estuvo parado y en Saño Gasta. Sí. Él contaba que antes no existía lo que existe ahora y demás. Entonces, en todo ese recuerdo, y él traía la memoria de lo que era el chilecito de aquel momento y demás. Y... Porque tiene mucha historia. Entonces, yo lo miro con el tema... Le hago comparaciones con Samayguasi, que tienen para ofrecer, que es un tema también para explotarlo. Obviamente hay que ponerse de acuerdo con la Universidad de La Plata, pero también por ahí son medios quisquillos en eso. Pero también tienen otra cosa que lo veo que ahora empezó San Juan también a imitar lo que hace Mendoza, que es recorrer bodegas, recorrer fincas. Ir a tomarse un vino, comer una picada en una finca. Eso es impagable. Y muchas veces a dormir en la finca. Claro, claro. Hay pequeños hoteles o habitaciones. Habitaciones, sí, sí. Y bueno, pero no se hace. O sea, eso lo tenés que incentivar a la parte privada para que lo haga. Que es el turismo aventura o el turismo ecológico, como lo quieras llamar. Nosotros tenemos lugares muy bellos para hacer turismo aventura. Tampoco está explotado. Muchas veces, en los grupos que tenemos de turismo, no se puede ir a la mina del oro porque el camino está malo. No se puede ir a la mexicana porque el camino está malo. Y entonces, yo tenía ahora una pequeña reserva para unos chicos y me la cancelaron porque le habían dicho que no se podía subir a la mina del oro ni a la mexicana. Y entonces, ¿cómo vamos a traer el turismo? Sí, sí, eso son cuestiones básicas. Por ahí no se entiende que no está muy vinculado al turismo y lo ve de lejos. O sea, no, no sé, no, porque hoy lo que hay es algo que es el celular y todo se arma, se planifican. Uno cuando ve que viene su grupo de moto y demás, ya saben dónde van a ir, qué van a hacer, dónde van a comer, dónde están los cajeros. Otro problema. Claro, que van a sacar el dinero. Dónde van a cargar combustible, que bueno, ahora han puesto una estación de servicio nueva. Muy linda. Muy linda está en la circunvalación. Otro problema que se da muy seguido con los turistas y que nos protestan, especialmente en fines de semana largo, los cajeros sin plata. Entonces, hay que coordinar eso también. Y hace un ratito decías una gran verdad. Chilecito o la Rioja misma, pero Chilecito más, es un destino que tenés que ir a Chilecito. O sea, no te queda de paso. Vos vas a Chilecito y terminas ahí. Sí, entonces lo tenés que atraer al turista con algo. Si no, no te va a ir. Se te va a ir a San Juan, se te va a ir a Mendoza. Sí, por eso esperemos que alguna vez terminen el camino este, que yo espero que lo terminen, por el Velasco. Porque va a ser, creo que le va a ser muy bien a la Rioja integrar a la Rioja con Chilecito. Porque muchas veces los capitalinos, con ese tema de los famosos cotudos y toda esa historia que ha quedado en algún momento, no ha unificado los criterios de política. Lo voy a decir yo, que usted no saque el cuero. Yo veo que cuando se viene la dirigencia de Chilecito a la capital, ya se cambian el domicilio. Me pasa, yo le digo, hablo con medio mundo. Sí. Y ya quieren ser capitalinos y han perdido la esencia de defender a su pueblo. Exactamente. Y eso también creo que lo debe ver el chileciteño. Exactamente, exactamente. Es por eso, Eduardo, como empezamos, que hay mucha gente enojada. Hay mucha gente enojada que fue viendo a través de los años cómo Chilecito se fue quedando. Y que los chileciteños, hemos tenido gobiernos muy fuertes de chileciteños, no hicieron mucho por Chilecito. Entonces la gente, por supuesto, que se enoja. Y usted, amigo, ¿tiene equipo? Porque creo que esa es la pregunta del millón. Cara nueva, rostro nuevo. ¿Y tendrá equipo? Sí, sí. Más o menos tiene, más o menos... Tenemos un gran equipo y sobre todo, Eduardo, como te decía al principio, hay gente muy valiosa en los otros partidos que aman Chilecito y que saben mucho de Chilecito. Saben mucho. ¿Usted no se va a quedar con esa de excluir a nadie? No, no, no. En absoluto, Eduardo. Tenemos que sumar a todos los que nos puedan sumar para sacar a Chilecito adelante. A Chilecito lo sacamos entre todos los chileciteños. Eso es clave. Y a medida que más chileciteños se sumen a este cambio, el cambio va a ser posible. Y yo les puedo asegurar que va a ser muy positivo, porque no vamos a excluir a nadie, no vamos a decirle al que piensa diferente que es nuestro enemigo, todo lo contrario, el que piensa diferente, nos puede aportar algo. De las grandes diferencias salen grandes cosas. Entonces no hay que enojarse porque uno piense diferente. Nos tenemos que juntar y ver qué es lo que queremos para mejor para Chilecito. A ver, si viene un gobernador, ojalá que nos acompañe Felipe, que sea Felipe. Pero si viene un gobernador que no es de mi partido y quiere hacer una obra en Chilecito, o un diputado nacional que no es de mi partido, pero venga, haga la obra, si es para Chilecito. Pero que las terminen, dígame. Pero que las terminen y que las hagan. Pero si yo no tengo que aparecer en esa obra para que se luzca la persona que la trajo, no hay ningún problema, mientras el beneficio sea para Chilecito. Nosotros tuvimos intendentes, Eduardo, que por mezquindades, no quisieron que algún diputado o senador traigan obras a Chilecito, porque no era gestión de ellas. Entonces no es así. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que trabajar para Chilecito y para la gente de Chilecito. Nos tenemos que sacar el chip de que hay que trabajar para nosotros, para los políticos. No, nosotros no. Es la gente la que nos necesita. Y la política es eso. Es trabajar para la gente y escuchar a la gente. Y creo que lo mal que están haciendo los políticos, y es por eso que está muy enojada la gente, no escuchan a la gente. Sí. Le voy a traer la frutilla del postre, que es el tema de la minería. Es un tema que, por allí nosotros lo vemos acá de reojo, hay posiciones tomadas, pero en Chilecito es un tema que abre mucho debate. ¿Cuál es la posición que usted tiene y su sector? No, no. Para mí la minería, si Chilecito dijo no a la minería, si la gente dijo no a la minería, yo pienso igual, tenemos que respetar eso. Yo lo estoy viendo en lugares que se hicieron minería a cielo abierto, y que están sufriendo horrores por la falta de agua. Nosotros en Chilecito ya tenemos falta de agua, ya tenemos problemas con el agua. Entonces, creo que si llega la minería va a ser aún peor, aún peor el faltante de agua. Es más, yo creo que nosotros, al ingresar como gobierno a Chilecito, lo primero que tenemos que hacer, antes de hacer una casa más, Eduardo, es un relevamiento hídrico, porque nosotros estamos teniendo problemas graves con el agua. Estamos haciendo barrio sin planificación. Ah, y después el mismo cañito de agua es para todos iguales. No hay planificación. Porque ustedes, el agua depende del cordón de... Del famatina. Claro, es nuestra principal fuente de agua. Entonces nosotros con la minería, sí, podés ganar plata un tiempito. Y nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué le dejamos? ¿A eso lo firma? Sí, sí, totalmente, Eduardo. Porque veo que hemos tenido chiles y te han cambiado el discurso. No, 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 no. En eso no se negocia. En eso no se negocia. Más allá que haya presiones y demás. En eso no se negocia. Vamos a respetar la voluntad del pueblo, y que también es la mía. Y con este tema de la cuestión hídrica, que es importante por allí provincializarlo, ese tema, ¿es un llamado de atención también? Porque no, digamos, que tendría que ser ya, o no estar esperando que cambie el gobierno. Ya tiene que ser. Ya tiene que ser. Hay muchísimos chilesiteños con problemas de agua. No chilesitos, solo. Porque ustedes han hecho barrios en los altos, y claro, no está el agua. Y para el bajo, para el lado, como yendo a Famatina, para San Nicolás, para los Sarmientos, tienen graves problemas de agua. Nosotros mismos, estamos en los Sarmientos, tenemos graves problemas de agua. Pero lo que pasa es que es la misma bomba que tiene que dar a los Sarmientos, a San Nicolás, a San Lorenzo, y se va agrandando chilesito, como yendo a Famatina. Hay varios barrios nuevos, casitas nuevas. ¿Cómo la vamos a proveer el agua? La verdad que no sé. Creo que es urgente la obra del agua, pero primero un relevamiento hídrico, saber qué agua tenemos antes de ir a su casa. En el tema de la política en sí y de los juegos que se han producido, ¿usted no cree que chilesito haya sido como dejado de costado, más allá de la cuestión de departamentos? Yo estoy hablando a nivel provincial. ¿Por parte del actual gobierno? Totalmente, totalmente. Yo siempre lo digo, que nos han dejado de lado. Pero no sé de quién es la culpa. Del que no gestiona, o de la parte de la capital que no se llega a los departamentos. Creo que hay una gran culpa de eso también. O sea, miraron el gobernador, solamente miró capital. No mira chilesito. Él dice de la obra... Yo si no mal recuerdo, el gobernador, digamos, como gobernador, o sea, le voy a sacar al gobernador, le voy a dejar como nombre. Así, Ricardo Quintal, ¿encontraron la calle en chilesito? Creo que nunca, ¿no? No, no, no. Ni tomando un café, ¿no? No, no, fue muy pocas veces. Ricardo a chilesito, yo tuve la oportunidad de conocerlo, fue muy pocas veces. No sé por qué es, porque no quiere ir a chilesito, y bueno, y chilesito... Sí, es tan bello chilesito para ir a disfrutar un... Es bello. Sí, para ir a comer algo, o sea, para autoinvitarse. Eduardo, nosotros decimos, acá se está haciendo un cruce ahí en el Chacho, Sí, sí. de casi 4 mil millones de pesos. 1 millón de pesos, que lo tienen que actualizar, porque creo que están, se han quedado para atrás con el tema de la inflación. Sí, sí, seguro. Sí. Eso es seguro. Y vos conocés chilesito, en donde para los altos, Sí. tenemos casi una ciudad más. Claro, sí, sí. Son 1.733 casas, viven casi 8 mil, 9 mil personas, y salir de ese barrio a la chuta, es una ruleta llusa. No sabés cómo va a salir. No podemos hacer un desvío, no podemos hacer una rotonda para darle seguridad a la gente. No lo hicimos. Para San Nicolás, que es una chuta nacional, que vos tenés que doblar a la izquierda para entrar al barrio de San Nicolás, no tenemos tampoco rotonda. O sea, estamos pidiendo cosas mínimas, que es para el bienestar de la gente. La gente tiene que cruzar en San Nicolás de la ruta a una calle tierra. Como venga, ¿eh? Sí, sí, sí. Esperando. Y hubo otros genios que habían puesto un semáforo en esos. Sí. Que se han producido tantos accidentes que han tenido que sacar el semáforo. Pero que... Sí, por ahí muchas veces yo lo he pensado, decir de por qué lo fueron dejando a Chilecito. Porque no es solamente Chilecito, sino Chilecito tiene la particularidad de los distritos, que tienen vida propia, el caso Vichigasta, que tienen su vida, no gastan ni que hablar y demás. Por eso, cuando nosotros muchos... Yo lo siento hablar de federalismo, que son federales. Ser federales significa que tenemos que compartir todo. Lo que llega a la capital tiene que ir para todos los departamentos. Y en Chilecito lo mismo. Lo que llega a Chilecito tiene que ir para los distritos. Los distritos están postergados hace años. Hace años. La gente nos dice que los encargados del municipio de esta gestión, de la anterior gestión, de la anterior gestión, van a los distritos cuando son las elecciones. Después no aparecen más. Y vos ves los distritos iguales. Yo por el fútbol pude recorrer todos los distritos. Hace ocho años que los recorro. Voy a todos los distritos casi todos los fines de semana. Cuente algo desde el fútbol, porque el fútbol de Chilecito es muy importante. Tiene unos clásicos así, hay rivalidades y demás. Es muy importante. La verdad que... O sea, le contemos, porque por ahí el capitalismo es... No, no. Para mí es más importante el campeonato de Chilecito que el campeonato de la capital. La verdad que se vino haciendo un trabajo muy importante en la Liga. Es más, antes que yo llegué, el presidente Raúl Sabané ya había hecho un trabajo importante, todo lo que es inferiores. Entonces nosotros, por supuesto, lo continuamos, lo afirmamos y agregamos la categoría del femenino. Chilecito actualmente tiene doce clubes y cada club tiene cinco divisiones y es obligatorio. O sea, no es opcional. Si no tienen las cinco divisiones, no pueden jugar. Entonces eso nos ha permitido ir conteniendo los chicos. Nosotros movemos casi dos mil chicos por fin de semana entre mujeres y varones. Y eso lo mantuvimos durante mucho tiempo de hace muchos años y lo vamos a seguir manteniendo. Es muy costoso. Requiere muchísimo trabajo de los dirigentes y vos sabés que los dirigentes de los clubes cada vez son menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que meterse la mano en el bolsillo, la situación ya no está para eso y cada vez van quedando menos. Entonces, la capacidad que tienen los dirigentes chilecitos de trabajo y de gestión es asombroso. Pero no es fácil tener cinco divisiones todos los fines de semana y durante la semana porque hay que ir a los entrenamientos, le tenés que dar elementos. Los fines de semana generalmente todos los equipos le dan de comer a los chicos. O sea, es un trabajo pero espectacular el que se hace. Las dos últimas cosas que nos vamos retirando si lo ando bajito. El aeropuerto, aeródromo de Anguilán, ¿qué se puede hacer con eso? Sí, hay que reactivarlo, Eduardo. Eso prácticamente está en desuso. Es cuando van los aviones oficiales de algún político que llega a algún finquero que tiene un avión pero eso sí, nos ha pasado que llegó gente a Chilecito de Buenos Aires y no puede llegar más de las 10 de la noche porque ahí sí ya no encontrás a nadie. Hasta las 10 de la noche te pueden dar bolilla. Después de las 10 entra, da vuelta en el aire hasta que sean las 8 de la mañana porque no vas a aterrizar. Y para cerrar, tomando, porque usted lo ha dicho y yo también se lo comparto, que hay muchos enojados y en Chilecito hay muchos enojados. ¿Por qué lo tienen que votar a usted? ¿Por qué? Porque yo creo que soy la persona que los va a cuidar a los chilesiteños, que soy ese vecino que cuando se tiene que ir la gente de la casa y que buscan un vecino de confianza le dejan la llave. Bueno, yo creo que soy, yo quiero ser ese vecino, ese que la gente tenga la confianza de dejarme la llave de Chilecito que yo se los voy a cuidar. Se los voy a cuidar por todo el amor que le tengo a Chilecito y por el respeto que tengo a la gente de Chilecito y por lo que amo a Chilecito. Yo a Chilecito quiero que vuelva a ser el polo productivo. Nosotros, Eduardo, en la época mía en la de juventud peleábamos mano a mano la capital con la Rioja. Ahora no tenemos chance, no tenemos chance de pelear la capital. Nos dejaron muy atrás, nos fueron adormeciendo. Esa es la palabra. Entonces tenemos que recuperar la alegría. Gracias a Dios hay mucha esperanza, hay mucha gente que nos dice no fui a votar hace dos elecciones pero esta elección voy a votar, voy a apostar por ustedes y yo siempre les digo tienen la posibilidad, ustedes tienen el arma que si en cuatro años no hicimos nada de lo que dijimos nos sacan de una patada. Ustedes tienen el arma. En cuatro años nosotros nosotros vamos a los distritos y les preguntan mira cómo estamos hace cuántos años que están así y hace doce años ¿qué quiere que hagamos nosotros? Denos la posibilidad y vemos si le podemos mejorar un poquito la calidad de vida. Cuando seamos gobierno amigos le prometo que vamos a poner el Ministerio de Producción en Chilecito. Y yo se lo ofrezco a usted. Y se lo vamos a poner ahí arriba también el Ministerio de Turismo cosa que salgamos y empecemos a federalizar en serio las políticas. Por supuesto. Porque ahora hicimos hermosos edificios acá y todos centralizamos la capital yo creo que va por otro lado eso es practicar el federalismo en serio. Exactamente. Porque el amigo Rejal tendrá que el Ministerio de Producción tendrá que estar allá no tendrá que estar al lado pero pasa que tiene miedo que se le vaya Ricardo usted no lo entendería yo lo veo todos los días tiene miedo que se le vaya el gobernador y si el gobernador va a estar acá. Pero uno trabajando porque digamos la producción pasa por Chilecito. Por Chilecito. Amigo lo felicito le digo en serio esto porque yo soy muy crítico de esta dirigencia que ya está con esa vieja política de los gochintes yo creo que hace falta gente nueva que se comprometa sabiendo que se mete a donde se mete y pone en juego algo que es muy importante más allá de la billetera que es el apellido porque veo que acá y nomás si le empiezan a aparecer esto pero espero que le vaya bien y si no le va bien espero que siga comprometido con la política y que haga un control porque Chilecito se merece estar en el lugar que está le digo que yo lo quiero mucho por una cuestión familiar y me da mucha pena que toda la dirigencia de Chilecito que se vino a la capital los veo andar en bici en la capital no vuelven más Chilecito no sé que tienen y siendo tan lindo encontrando esos cerros encontrando gente tan amable y tan buena espero que le vaya bien y bueno y acá vamos a estar y si no le voy a ir a molestar porque me gusta yo siempre le hago chequeo de raga y lo sigo mucho con el tema del fútbol porque también habría que venderlo más en la capital para que tomen nota acá los muchachos de nuestra dirigencia local si si no con los muchachos hemos empezado a trabajar con la gente de acá de la Rioja y de toda la provincia con la federación riojana queremos hacer las cosas bien a nivel provincia así que bueno vamos a trabajar firme y Eduardo quedo a disposición para lo que necesite cuando vaya a Chilecito lo invito a que nos visite no, se saca fío si tiene cabaña me gusta seguir conmigo gratis y todo eso ningún problema a mi me encanta el turismo y cuando usted y si llega se lo digo en serio se lo hago público si llega a ser intendente sin compromiso de nada cuente conmigo por el tema del turismo yo trabajo en medios nacionales nos encanta hacer cosas con el turismo eso si no me gusta cuando empiecen a meterme la mano en la lata después le voy a explicar mucho porque tiene que comprar un alicate creo que eso se falta en la política comprar un alicate corta un poco las uñas por eso la gente hay muchos descreimientos cuando entendamos Eduardo que hay que trabajar para la gente y escuchar a la gente y brindarnos a la gente no hace falta meter la mano en la lata si nosotros no metemos la mano en la lata te puedo asegurar que la plata alcanza para todo ya lo dijo el filósofo Luis Barranuevo exactamente bueno mucha suerte muchas gracias por acercarse no, muchas gracias Eduardo a ustedes un agradecimiento grandísimo por permitirnos dar nuestras ideas dar nuestras propuestas y que el chileciteño no tenga miedo de ir a votar que en el cuarto oscuro es la urna y él nadie más por más amenaza que reciba que no tenga miedo en absoluto ahora le van a ofrecer un montón de cosas materiales bolsones plata reciban todo que reciban todo porque es plata de ellos no es plata de los políticos es plata de los chileciteños así que todo lo que le ofrezcan reciban si pero después en el cuarto oscuro son libres todos somos libres de votar y pensar diferente bueno muchas gracias bueno hemos pasado esta segunda noche de entrevista con Martín Barcesio candidato a intendente por el sector de Felipe Álvarez en Chilecito nos estamos retirando silbando banquitos no se vaya en la programación de la múltiple de la plataforma ¿sabe usted por qué amigo? porque viene una chileciteña de pura cepa ella llega con muy buena música para compartir mire está chocha es como si estuviera en su pueblo es como si anduviera por las calles de la plata ya llega la música y el romanticismo en esta noche chao nos encontramos en cualquier momento gracias a todos